amigos buenos días buenas noches buenas tardes estamos en estamos en la junta donde nació el cacique el mero mero el ya no ya el rey de reyes y nos vinimos según esta belleza eso nos venimos en un guerrero yo les voy a contar en el camino cómo fue el proceso cómo llegamos y todo eso pero ya pueden ver la entrada bien bien se nos viene algo muy grande algo muy chévere entonces ya les voy a contar precios tiempo distancia y todo eso amigos nuevamente aquí estamos en valledupar y estando ya en valledupar pues no podíamos dejar de pasar esta ocasión de venir al mero mero al centro centro como pueden ver museo la ventana marroncita exacto estamos en la casa del gran del único del inigualable rey del vallenato diomés días el cacique entonces como pueden ver la entrada está a cinco mil pesos colombianos vamos a ver qué hay es un recorrido muy cortico pero muy significante para nosotros en especial para mí que vivimos enamorados de la cultura del vallenato de las canciones de las letras y un poco de lo que fue de la vida de este cantante es lo que siento aquí en el pecho que con dinero jamás y nunca se puede solucionar toda esta sesión de acá es patricia la esposa de diomedes estos son los hijos de patricia con su respectiva y con patricia cuando la mujer dice que la mandamos para el convento para que dejara a diomedes pero era que ella estudiaba en mucaramanga todas estudiaban en mucaramanga aquí están los cuatro hijos de patricia con diomedes estos son los papás de diomedes y diomedes aquí está patricia con los nietos aquí está diomedes con los hijos toda esta sesión diomedes diomedes cuando venía de grabar de bogotá con el bebé el hombre aquí cuando se casaron ya estaban recién se casaron martín toda esta sesión de acá es martín diomedes con juancho roi diomedes con tal de novio toda esta sesión de acá aquí el mono arjornas el mono arjornas es un hombre de respeto un hombre decente es un hombre serio un hombre por eblia risa este es el que hace el papel del mono arjornas la familia del mono arjornas este es patricia y este soy yo yo la novela soy el francito el sapo el celoso el calzón el bruto el mujerero usted sale de la novela yo mira el bruto el calzón y después quería ser marica pero por atrás no me entra un alfilero esta es la mamá de nosotros la mamá de patricia que era un poco fregada pero no como lo inventa la novela que ella cuidaba mucho sus hijas y deseaba pues el bien para ella martín maestre fue que enseñó a diomedes a todo a todo esta mula la estaba estrenando que la había comprado en esos días porque diomedes le iba a ser prestado en la caja agraria para comprar 50 no 10 y un toro en que estaba paseando de carrizales y a la tico vino en su muleta ya bueno él tenía 26 años a poquitos días él se accidentó y murió patricia estaba aquí embarazada diomedes esperaba hembra porque porque él tenía tres varones inclusive le tenías hasta el nombre holga patricia es un disco que dice ahora que nazca holga patricia le hacemos una fiesta en carrizales dice él y nació hembra como en esos días después después primero se murió martín y después alguna patricia varón a raíz de eso pone en homenaje a martín martín el día el último hijo de martín de diomedes el hijo de patricia muere de 26 años y un accidente de tránsito también exacto bueno no se hagan todas las palabras y ni siquiera pueden reproducir en esta lista de las palabras cuantos duelen un cariño así del mate como el que tú me diro que nada más pienso que vivir mi vida de forma distinta a todos los demás y si volviera al paz tal viviría despacio y te quisiera amar pero aquí estoy deshojando el dolor por donde Quiera que estés en verdad Dime que hacer Con este corazón Amigos míos Estamos yendo ¿A dónde maestro? A Carrizal Estamos yendo a Carrizal Donde se desembodió la niñez Y adolescencia del gran Del mero mero Del que ya no tiene presentación El señor Guiomérez Guías Maestre Eso Mira Me gustaría mojarme los pies Un cariño de estos Que no ha de llorar Un cariño de estos Que encherra pasión Hay amor del alma Que se ha de cantar Con lo más sublime De la inspiración Con un dejo triste Como al recordar Son dejos que salen Desde el corazón Amigos como están El gran Pablo Nos ha recomendado Venir al A donde nació Diomedes Díaz Acá En la mera casa Donde fue criado Como pueden ver atrás Eso A ver vamos a ver No sé si logran leer Diomedes D De Diomedes Díaz Entonces estamos aquí En su mera casa Vamos a hacer un pequeño recorrido De las cosas que Imagino que él hacía Amigos estoy acá Con el cacique Bienvenido acá A recibirme Desde el más allá Como pueden ver Estamos aquí en su tita Me va a dar un recorrido Como pueden ver Es un lugar rústico Apartado Pero imagino que por la popularidad De acá del hombre Ha crecido Está muy hermoso el lugar Miren acá están los famosos Los meros meros Exacto Manzanas No mentira Limones Ah Se acuerdan Que salía a vender limones Para ayudar A la familia Pues acá estamos Con los famosos limones Ya Vemos Su casa está Cercada Literalmente ahora Antes era libre De libre De libre acceso Pero ya está cercada Tiene un costo De 10 mil pesos Colombianos Como pueden ver Acá Le dan una cintita Para poder entrar A Carrizal Donde nació él Y sus 20 mil hermanos Que eran varios Entonces Pues veamos Que más encontramos Por acá Es bien hermoso Por acá Ahora entiendo Por qué cobran entrada Pues como que lo cuidan mucho Tierra pasión Hay amor del alma Que se ha de cantar Con lo más Con lo más sublime De la inspiración Con lo más sublime De la inspiración Con lo menos triste Como al recordar Con la casa En las tierras Que ya eran propiedades De su papá Primero vivían allá En la casita de barro Donde estuvieron primero Dioméde fue el mayor Dioméde fue el mayor de 10 hermanos Eran 5, 9, 5 hombres Pero que ella está restaurada Echaron piso La reconstruyeron Porque la original se cayó Árbol genealógico Dioméde Los padres Los abuelos Todo fallecido De la única que vive Su mamá Su papá tiene 14 años De fallecido Su reseña Victoria Quiere la canción 26 de mayo Su mamá sigue viva ¿Verdad? Sí Tiene 84 años Y ese es viva Y esta fotografía Fue con un gran amigo Fue muy mencionado Porque me dejé En sus canciones ¿Cómo se llama? Leandrito Sierra El médico del pueblo Ah, ya, ya Sí, sí Falleció hace un año Y esta fotografía Es un gran recuerdo Porque ahí Dioméde Está recibiendo Grado de bachiller Honor y causa Se graduó de 36 años Por reconocimiento Caractura cuando Dioméde Se gana el Grammy En el año 2010 Que lo bautiza Como el cacique De la junta Rafael Orozco Primera canción Que le da Dioméde A Rafael Orozco Cariño De mi vida Esta era la habitación De Dioméde Cuando vengan A visitar a los padres Prendas de uso personal Pero a su colonia Preferida Lo usó toda su vida Se llama María Feliz Y esto es lo que queda De la casa original Donde nace Dioméde Casa de los abuelos maternos Ahí también nació Su tío Martín Maestre Que muere en un accidente Era Dioméde Quien conducía el carro Cuando el tío muere Por eso Dioméde Le colocó el nombre De Martín Elías A su hijo En honor a su tío Y los dos mueren Igual en un accidente Se repite la historia Uy pero es así No Miento con todo Dico muy aceptado La producción Desde el año 76 Hasta el 99 Ay 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 Que es este Man Es un capo Oye ¿Tantos? No Allá hace falta Eso es solo Lomplay Faltan los CDs Bueno amigos Esto fue todo Aquí en el Carrizal El Museo del Grande Bueno Su casa Lo han convertido En un museo Que me parece Muy interesante Las cosas que hemos Aprendido hoy en día Bueno Nos despedimos Esperamos amigos Diomedistas Que nos están viendo De diferentes partes Puedan aventurarse Hacer un esfuerzo Venir a Valledupar Y de Valledupar Darse un escapón Aquí a la junta Donde nació Diomedes Díaz Y por mi parte Es hasta la próxima Y nada Un buen día Pórtense bien Que nada les cuesta Y es gratis hacerlo Bien Adiós amigo Diomedes Tu espíritu Que vive por acá Bien Están entrando Más personas Pero bueno Nosotros ya Finalizamos Este recorrido Aquí estamos Con nuestro Super guía Que se ha hecho Hoy Una grande Mire Nos ha traído Acá al cementerio Donde nos va a mostrar Donde descansa El rey Lo peculiar De este cementerio Por lo menos Es la primera vez Que yo entro A un cementerio En Colombia Es Que hermosas flores No sé No sé si es por la naturaleza No sé si es por Porque la gente Viene todos los días Y cambia de flores No lo sé Pero miren Esta chulada De flores Esto si se puede llamar Campo Santo Miren Miren Ah Que hermoso Ah Por cierto Un respeto Para todas las almas Que están aquí Sé que han hecho Cosas importantes Mientras estuvieron vivas Así que mis saludos Y mis respetos Para ustedes también Recordamos Cita presentación El gran Diomedes Díaz Maestre Bien Él nació El 26 de mayo De 1957 Y falleció El 22 de diciembre De 2013 No hay mucho Que decir La verdad Simplemente maestro Gracias Por su música Gracias por sus letras Gracias porque Ha hecho feliz A muchas personas Que nos identificamos Con sus canciones Y nada Cumplimos el sueño Conocimos su casa Conocimos un poco De su familia Conocimos su tierra Bien amigos Este video será Hasta un próximo capítulo Hey miren Un dato curioso Antes de terminar el video Es que acá está el hijo Miren Martín Elías Díaz Acosta Hey miren Que dicha Que estén juntos La verdad Que dicha Que estén juntos Raza Hay disculpen El antojo La tentación Está a la vista Solo pasaba Caminaba Transitaba Y me aparecieron Estas delicias En el camino No lo pude evitar Bajé Consulté Y pein Ahora No sé que hay de bebida Hay raza Disculpen el antojo Pero Esto está Re, re, re bueno 5 tenedores de 5 10 más altos 10 más altos Hay amor del alma Que se ha de cantar Con lo más sublime De la inspiración Con un beso triste Como al recono Un abrazo Un abrazo